¡Suscríbete! Y la apertura de la cuenta tempranito para el equipo cruceño a través de Federico García a los 8 minutos tras el tiro de esquina de José Luis Chávez tenía ventajas y el equipo de Blooming que no ganaba o que ganó mejor dicho después de 4 derrotas consecutivas. Fue la quinta victoria del equipo celeste que como local ha conseguido 5 victorias y 3 derrotas. Por el otro lado en Real Potosí, Tlapsic, Morales, Méndez, Sánchez, Rivero, Ortiz, Hualpa, Andrada, Chispa, Cerda y Bubas. El equipo dirigido ahora por Andrada, el equipo de la Villa Imperial que estaba invicto hace 3 jornadas atrás y que lleva ya 3 derrotas de manera consecutiva. Como visitante, 2 victorias, 3 empates, 2 derrotas para el equipo de la Villa Imperial que luego del susto del comienzo y otra llegada más para Blooming salió en busca de un mejor resultado. Aquí Iván Cerda, la buena intervención del portero Braulio Uraez Aña, este joven arquero de 17 años que tuvo una excelente presencia en la jornada de ayer siendo la figura de este compromiso que fue dirigido por Raúl Orozco. Otra buena para Blooming, el remate que sale elevado del tiro libre por parte de Alejandro Gómez que tiene la capitanía con el nuevo técnico Mauricio Soria que fue campeón, recordemos, con el equipo de Real Potosí. Mientras que Andrada que ahora dirige a Real Potosí es el técnico con el cual Blooming consiguió su último título como equipo en el campeonato de la liga. Otra para Almirón y Blooming que tenía buenas chances para ampliar su ventaja, luego sufriría mucho, sobre todo en el segundo tiro. Tuvo sus locaciones el equipo de Blooming, pero definitivamente fue superior en el campo de juego, jugó mejor el equipo de Real Potosí, tuvo muchas ocasiones de gol. Un equipo muy bueno, este equipo de Real Potosí físicamente anda muy bien, pero no tuvo fortuna a la hora de poder definir. Y este chico Urrezaña que es nuevito, 19 años tiene por si acaso el chico, ya había jugado en el fútbol brasileño, en equipos juveniles obviamente. Y hoy lo hizo muy bien, no tiene otras alternativas de cambio, no tenía el técnico y el chico terminó siendo la figura del partido. Soria le ha cambiado algo a la gente de Blooming. Ha comenzado a trabajar, no ha tenido todo el tiempo del caso para trabajar en la parte física, pero le cambió obviamente la mentalidad, le ha metido mucha fuerza al plantel creer en sí mismo. Y eso hizo de que pese a sentirse superado futbolísticamente por lo que uno ve en las imágenes por el equipo de Real Potosí, Blooming naturalmente fue creyendo siempre en sus propias posibilidades. Otra más, Andrada de media distancia y nuevamente el porterito de Blooming, que tuvo su primera ocasión de jugar en la liga a los 19 años y lo hizo muy bien realmente. Blooming tiene dos muy buenos porteros jovencitos, porque el que está lesionado también es otro chico joven que tiene apenas 21 años. Otra vez no podía marcar Rivero por su ineficacia en ataque, Real Potosí no logra sumar puntos en su visita al estadio Tauichi. Ahora jugará su próximo compromiso como visitante frente al equipo de Guamirá, mientras que Blooming también será visitante frente al elenco de Sport Boys. Blooming que intenta en los últimos partidos al menos lograr la clasificación a un torneo internacional. Y a esta altura del torneo hablar de título para Blooming no se va a dar, porque la posibilidad realmente se cayó mucho antes con los malos resultados. Queda ya una distancia muy grande entre el primero y el equipo celeste, pero peleándola así puede tener un premio a Copa Sudamericana. De Conta llegaría el segundo, buen robo de pelota y toque de Ortiz para Ayala. Un buen delantero que fue postergado por días en el comienzo del campeonato, en la recta final parece tener la confianza de Soria. Da rebote el portero Lapsic y otra vez Ayala para el rebote al minuto 94. Marca su primer gol en el campeonato y asegura la victoria para Blooming en este partido en el cual no hubo expulsado. Este partido teníamos que ganar jugando bien o mal, gracias a Dios abrimos muy pronto los marcadores y bueno en el segundo tiempo fuimos a liquidarnos. Partido importante y la única salida era ganar y ganar, gracias a Dios lo conseguimos al comienzo y al final que nos ayuda a seguir escalando y soñar con un torneo. Fue muy triste por el resultado pero satisfecho y contento por lo que hizo el equipo. Yo creo que teníamos que haberlo llevado por lo menos, si eran los tres, si eran los tres creo que estaba justo y correcto, estaba muy bien. Que se hizo un gran partido, se jugó muy bien, creo que merecimos algo más pero el fútbol no es por merecimiento, por volver. Todos los arqueros soñamos con un debut muy bueno como ahora y agradecer a toda la gente que estuvo apoyándome, a mi familia desde Guarayo que siempre estuvo apoyándome y gracias a ellos estoy aquí. No fue fácil reemplazarlo a Marco Daniel Baja, ¿no? Sí, la verdad que Daniel es muy buen arquero. Hoy en ahí veíamos las atajadas del arquero del equipo de Blumen, realmente fue fantástico todo lo que hizo este chico. Pero vamos a ir a otro partido.